Los Soles de Mexicali jugarán ante Astro de Jalisco los días 14 y 15 de septiembre en el Auditorio Zonkis, la serie inaugural como locales. Y Mario Flores, gerente general de los Soles de Mexicali, y Josué Lara, jugador nativo de Tijuana, nos comentan un sentir ante esta nueva experiencia. Pues muy contentos porque la verdad es que el Club Zonkis de Tijuana cuenta con una instalación de primer nivel. Frente a mis compañeros, a mis amigos, a mi familia, la verdad que es algo, pues no creo que todo el mundo tenga la oportunidad de hacer y pues quiero aprovecharlo a lo máximo. Los Soles de Mexicali hicieron historia al ganar sus primeros dos partidos de la serie de playoff, venciendo a los Libertadores de Querétaro, jugando por primera vez como equipo local en el Auditorio Zonkis. Obviamente vamos a competir, no importa donde estamos, si en Mexicali o Tijuana vamos a representar a Soles. Así también, la Liga Cisnova reconoció como mejor grupo de animación del año a las Solesitas y a la porra del año a la batucada de los Soles de Mexicali. Desde el Auditorio Zonkis, Javier Torres.